Bien, seguimos entonces. Más rápido para terminar ya. Decíamos pues que acabamos el ejercicio, ¿no? Este es de distribución, de la distribución de aquella población que no se conoce el total, que no se conoce el total, ¿no? Entonces, para ese caso hay un modelo de distribución, por decirlo así, ¿no? Para poder calcular, ¿ya? Y estábamos resolviendo al menos 3% de componentes que sean defectuosos. Ya, entonces para interpretar esto, del 3% de los que son defectuosos, 3% no sabemos cuántos son. Digamos, 3% pueden ser, si tengo mil unidades, el 3% de mil unidades. A ver, uso en su calculadora. A ver, si tengo mil unidades por 0.03% no, si tengo mil unidades, a ver, mil unidades y 0.03% son pues mil por, por 3% son 30. Ahora, 3% de estos mil estamos observando y cuántos de estos están defectuosos, hemos sacado el resultado. Si fuese mil unidades, ¿no? Son 34,8% están defectuosos, dice. Entonces, más, vamos a copiar. Solo para el ejemplo, ¿ya? Para que sea más bonito. Entonces, por. Y ya, igual 30. Y después lo multiplicamos por lo que hemos sacado y nos va a salir un resultado. por 34. Y dice, 10 están defectuosos. O sea, eso es sacar el, el, digamos, cuántos del, 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 del 3% están defectuosos. Si, si fuera la muestra mil. O sea, mil defectos, mil defectuosos. Aquí, defectuosos. Esto es para que entendamos, eh, de qué se está y no se trata esto y no aprendamos, eh, y no, así por, mecánicamente y les sea útil para ustedes, ¿ya? De eso se trata esto, pues. Entonces, esto vamos a redondear para que sea coherente y ahí está, ¿no? De mil unidades por 3% es 30 unidades, ¿no? Ahora, de esas unidades, eh, como no se vea el resultado, van a ser 10 que están defectuosos. 10 son defectuosos. De efectuosos. 10 son defectuosos de ese 3%. De ese 3%, o sea, 3% de esa proporción de 3%, ¿ya? ¿Sí? De ese 3% de la proporción, son defectuosos de ese 3% de la proporción que nos dice en el enunciado, la que hemos escogido, ¿ya? Y de, para entender un poco más la estadística, porque es muy bonita, ¿no? Entonces, eh, de eso se trata las muestras de proporción. Y las muestras de medias serían estas de acá, la que, la que estoy mencionando, digamos, si tengo un resultado de una probabilidad de 10%, eh, me da esta media, ¿no? Esta sería la media y estas serían las proporciones. Perdón, a ver. Estas son las proporciones, sí, sí. Y esta es la media. Si lo quieren ver así, pues, ¿no? Si me siguen la lógica, es sencilla, pues, ¿ya? Y si me equivoco, pues, eh, espero rectificarme después, ¿no? Vamos viendo si nos equivocamos, ¿ya? Entonces, aquí pasamos al siguiente inciso, que es, sí, este es distinto de los demás que hemos visto, ¿ya? Bien, también, bueno, sí. Bonito, sí. Entonces, este es un mismo procedimiento. Ya nos hemos tardado mucho en el primero, ¿no? Pero ya, como ya tenemos nuestro modelo, aquí está nuestro modelo, es más sencillo, pues, ahora, ¿no? Más sencillo copiarlo todo. Por eso me gusta hacerlo detallado para un buen aprendizaje. Siempre tengan en cuenta eso, porque el cerebro se olvida todo. Ya, a ver. Y esto. Ya. A ver. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien, entonces, lo mismo para esto, va a ser la, de identificar, pero ya, ya sabemos la, la población que necesitamos. Eh. Esto, vamos a ver. Bueno, como sea fácil. Sí. 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 La poeta, ya sabemos la, la población, etcétera, etcétera, ¿no? cuáles son defectuosas. Desde el 1 al 5 nos está pidiendo saber qué partes ya están defectuosas, no más del 5, porque tal vez sería como esto. Si son 3 por ciento mil unidades, pues si alzamos más de 5, imagínense, pues 20 mil unidades, digo, unos 5 mil unidades, pues es mucho, pues por eso no más de 5, dice. Entonces se trata de esto, ¿ya? No más de 5 por ciento que sean defectuosas. Hay que fijarse en otras palabras. Bien, entonces lo mismo acá, la población desconocida, sabemos, ¿no? Y la muestra, pero aquí hay variación de... A ver. A mi chanchullo. Ya. Bueno, el 4 por ciento sigue siendo lo mismo esto, no varía, ¿ya? Porque es el... La... ¿qué se llama? La desviación estándar de... Perdón, esto no varía tampoco, esto tampoco porque se observan siempre... Eh... Si es el mismo ejercicio, se observan las... El mismo... La misma muestra, ¿no? Se observa otra muestra distinta, ¿no? Este 4 por ciento es la muestra, la proporción de la muestra. Entonces no... No podemos poner 1 por ciento acá o 5 por ciento porque... Esta ya viene de lo que estamos observando, de lo que ya hemos escogido la proporción, ¿no? Entonces... Esto tampoco se toca. Donde debemos tocar es aquí. Ya, a ver, aquí... Esto vamos a copiarlo para que sea más sencillo. Ya. Ya, entonces esta proporción, ¿no? Va a ser la probabilidad, la probabilidad de que sea... Sea... Bueno, aquí nos vamos a chipar con esto. También acá ya. Entonces si es más del 1 por ciento es el 5 por ciento, ¿no? Entonces ya vamos a acelerar el paso. Si es la proporción... De... A ver, ¿cómo lo notamos acá? 3 por ciento... Ya, correcto. Por cierto, aquí me olvidé poner... Aquí está. Vamos a seguir esta, ¿ya? Eh... Ya. Entonces la proporción que yo quiero saber... Sí, está bien. Proporción que yo tengo es de 0,01, ¿no? De defectuosos. Defecto. Por esta vez vamos a abreviar. Porque es mucho. Entonces... Y aquí el 3 por ciento. 5 por ciento, ¿no? 5 por ciento defectuoso. Defectuoso. Ya. Defectuoso. No, mejor todo. Si quieres. Bueno, vea Alejandrita. Defectuoso. Ya. Eh... Esto de acá no va acá, ¿no? Vamos a cortar. Ya, entonces... Yo estoy hallando para las... las... Mi lugarito allá. A ver... Eso... Eso... Ya. Entonces... Este sería. Pues así, ¿no? Estamos interpretando, como dice el enunciado de una expresión matemática de probabilidad de muestreo, ya sabemos eso, ya somos expertos, entonces esto va a ser igual a, si tengo 1% de defectuosos menor o igual a la proporción que tengo, la proporción que tengo es escogida es el 4%. O sea que tengo de media, esa sería, antes teníamos acá la media, aquí era x y la rayita encima, esa se llama media, entonces aquí serían los 0, para que valga el ejemplo, para que en otras próximas interpretaciones la hagamos bien. Aquí está la proporción, que la proporción sea del 0,4 de defectuosos, de las fabricadas, tenemos 4%, estiman que sea 4%, pero nosotros estamos encontrando si la probabilidad de esos hay, de ese 4%, ya sabemos que es 1.000, 5% de ese 1.000 cómo estará, dice, ¿no? Entonces de eso se trata. Y con eso, a ver, esto, vamos a estar acá, esto todavía no lo conocemos, ya. Entonces, vamos a tratar de estandarizar, pero esta todavía no la conocemos, no la conozco, tampoco acá no la conozco. Entonces, cuál sería la estandarización, ¿no? Entonces, pero esta es mi base porque estoy hallando el límite de donde está mi porcentaje, mi proporción de efectuosos, ¿ya? Es como el límite, pero no es el límite, no dice entre, es muy distinto. Pide, es como dos ejercicios en uno nomás, dos ejercicios. O sea, más del 1% quiero saber, pero menos del 5, no quiero saber más del 5%, ¿no? Entonces, es como decir que yo quiero saber si hay 1%, pero 5%, no, no más del 5% porque ya son muchas, muchas unidades para revisar si están defectuosas, ¿no? Ya, entonces, aquí sería la probabilidad de 1, pues, este no, no. Ya, entonces, pasamos a hacer lo mismo, pues, ¿no? Ya, ya expresamos en, ¿qué se llama? Esto vamos a hablar un poquito, a ver. Proporción, probabilidad, defectuoso, ya está. Entonces, proporción, defectuoso, ¿no? Yo lo hago así detallado, porque no es necesario lo hagan detallado, pero para el estudio es necesario. Es como las, los apuntes, las notas, memoria, ayuda a memoria, ¿no? Entonces, del paso 3, ya, ya sabemos, ya tenemos calculadita. Y aquí es la misma ecuación, ¿no? 0, en vez de que sea el 3%, para abrir, haya la habilidad, probabilidad, que sea más del 1%, 0, en vez de que sea más del 5%, pero menos del 5%, tenemos que estandarizar, ya. Entonces, la misma, la misma base, este es el 3%, 3% de lo que teníamos, acá arriba, digo, perdón, 4% es la media de la proporción. Entonces, aquí 3% tendríamos que sacar para 2. O sea, 2 zetas tenemos que sacar. Entonces, la proporción, esta va a ser, digamos que es nuestra, porque ya hallamos una zeta, va a ser la zeta 2, a ver si esto nos corre así, no nos corre. Bien, ya está, va a ser la zeta 2. Y esta va a ser zeta 3. ¿Prorecto? Perfecto. Entonces, zeta 3 está aquí. Vamos a copiar lo mismo. Ya. Este 4% ahí sí, está nomás, es constante, ¿no? Este 3% no. A ver, la probabilidad de que yo creo que es 0,1, ¿no? 0,01, este 2% está bien nomás. Y este aquí es el 0,05. Ya, el 0,05, este es constante. Y ahí está, vamos, ahí está, se va a actualizar, ahí ya se actualizó ya. A ver. 0,0, menos, y está bien. El mismo valor, ¿no? Y recordemos trabajar con dos decimales. Ya. No sé, pero esto no sé por qué lo sacaron. Creo que son 3 o 2. Vamos a ver, ya. Entonces la tabla zeta, vamos a empezar a hallar. Pero antes, para ponerlo en estos pintudos. Aquí vamos a hacer 2. Aquí sabemos que es 0,039,5. Perdón, no es 0,0. Aquí tenemos 5. Y este es menos 1. 1 coma. Entonces buscamos los valores, los valores, ¿no? 1,2, y este es 3. Ya está. Entonces, vamos a hallar este valor. No sé qué valor será. A ver. Menos 1 coma 18. Va a ser 19, pues no. Menos 1 coma 18. 1 coma 18. Aquí tenemos 1 coma 18. 18. Ahí está. 0 coma. Este era. 19 va a ser, ¿no? ¿Cómo lo puso ya? Sí, 19. 1 coma 19. 1 coma 19. 1 coma 19. 1 coma 19. 18, nada más lo puso. 0 coma 19. 0 coma 19. 0 coma 19. Ya ves que trabajamos con distintos decimales, pero ya está bien. Esto vamos a redondear al 19. Y ya está. Y ya está. El 39 quedamos, ¿ya? A ver. 0 coma 19. 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 117. 117. 117. Y aquí el límite, el otro, no hay límite acá, ya, entonces 0,8, 0,395, 0,395, 0,395. Para valor de Z, y de ahí era la probabilidad, 39, 0,65, 5,2, vamos a ver, sí, también 0,40, ya, 0,40. Entonces, ya hallando nuestras ecuaciones, formulamos nuestra ecuación para YAR. Un pequeño detalle acá es que, a ver, para que no me diga probabilidad de área Z sea menor o igual, me gusta eso. Me gusta más esto. Entonces vamos a copiar esto, esto es lo mismo, pero como ya sabemos los valores, aquí está. Depende de proporción, no hay más eso. Entonces, como ya no es la probabilidad, está bien esta, proporción, proporción defectuoso, aquí va a ser la probabilidad de que el valor de Z, que es, siempre el valor más alto va primero, ya, porque la probabilidad no puede ser negativa, ¿correcto? O sea, no puede salirme una probabilidad negativa porque sería ilógico tener, digamos, una negatividad ni pronóstico, o sea, me va a salir menos, es probable que menos 30% esté embarazada, ¿no? Sí, ese 30% de probabilidad de menos 30% que esté embarazada, o sea, no estoy embarazada, pues, ¿no? No tiene caso, por eso no va el valor de la probabilidad más alta siempre va primero y la más baja siempre va después, para que valga la aclaración. Entonces, ya hemos reemplazado, creo que hemos hallado de una manera mejor, entonces, como ya reemplazamos, la probabilidad de que es como quitarle, ponerle el límite desde el menos y hasta el 5 nomás, ¿no? Es como ponerle un límite, pero no tiene límites porque no dice entre, ¿ya? Esa sería la pequeña diferencia. Y posteriormente ya reemplazamos nomás esto, a ver, vamos a tratar de hacer... Ahí está, y eso. Aquí está de más acá. Ya, entonces la probabilidad de, ¿no? Del valor de Z que hemos hallado, menos la probabilidad de, la probabilidad menor, ¿cuánto nos va a salir? Perdón, mejor no le pongo acá todavía. Voy a poner esto acá, bien bonito. Ya está. Entonces, la probabilidad, ¿cuánto nos va a salir? 40 menos... 28 por ciento, ¿no? 28 por ciento, a ver si vemos... 67. A ver, me habré confundido. Bueno, a ver, 0,119. Aquí vamos, a ver, 19. En esta tabla Z, 3 menos 1,19. No, 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 eso es 1, aquí arribita. A ver, acá. Vaya. 11,7. A lo normal. 1,19. 11,7. ¿Qué será, no? No se habrán equivocado acá. El valor... El valor alto, creo que es, ¿no? Bueno, después lo vamos a verificar y vamos a ver en qué fallamos, ¿ya? Perdón, este va a ser 40. Perdón, no era 40, y a ver, tabla Z, el valor es 40. ¿Cuánto es el valor para Z? 40. Ah, perdón, aquí estaba, pues, 65,5. Aquí 0,65,5. Se no me actualiza después, ¿no? Voy a arreglarlo después. No me quiero actualizar automáticamente. Ya, ahora sí, 53,8%. Correcto, 53,8%, 30, así debe ser de 30. 67, sí. Ya, bueno, son unos decimales, no vamos a hacer un lío. Pero está bien, 0,53. Ya. Ya, entonces, con eso hemos concluido. A ver, vamos a ver esto. Esto es como introducción, ya después vamos a avanzar más rápido. Espero que no se hayan aburrido conmigo. Entonces, a ver, aquí vamos a poner, ya. Este obviando, ya. Este va a ser acá. Igual va a ser, ahí. Esto que voy a hacer, ya está. Igual. Este va a no ser. Ya está. Lo que sea más bonita. Bien. Amigas, amigos, hemos terminado. No, nunca hemos hecho un ejercicio, ¿no? En un largo tiempo. Bien, pero es, la idea es que entendamos de qué se trata. Ya que es casi lo mismo, digamos, ¿no? Ah, pero me acabo de poner este valor. Está abriendo 2 y este, 3. Pero al revés, ¿no? 3 y 2. Bueno, tardamos un poco porque soy un poco detallista para que podamos entenderlo biencito. Z2, valor de Z2. Para la próxima lo voy a poner así, ya, para no cansarlos. Bien, chicos, chicas, vamos viéndolo después en las otras partes para que podamos avanzar, ¿ya? Ya nos acercamos al examen y espero que nos vaya mejor que los anteriores, ¿sí? Que pasen buenas noches y gracias por su atención, ¿ya? Hasta luego. Gracias.